Hoy escucho que te marchas, que te irás lejos de aquí. En nuestra vida habrá un hueco, será triste estar así. Tu lugar en nuestra iglesia vacío estará sin ti, pero te recordaremos en nuestro diario existir. Pero ten presente que donde te encuentres, el Señor guiará tus pasos y estará siempre en tu mente. Por si algún día regresas, tenés abiertas las puertas. Con ese sin desayunas, con amor te esperaré. Pero ten presente que donde te encuentres, el Señor guiará tus pasos y estará siempre en tu mente. Por si algún día regresas, tenés abiertas las puertas. En ese sin desayunas, con amor te esperaré. ¡Gracias!